hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza pesca y buceo en la modalidad de car fishing una de las de los artilugios que más se utilizan son las bolsas de pva la verdad es que ya hemos hecho algún vídeo de estas bolsas pero pues bueno hemos pensado que hay diferentes maneras cada maestrillo tiene su librillo y en esta ocasión nuestro amigo rubén nos va a enseñar cómo las hace él y recordar suscribiros al canal con ello nos ayudáis a mantenerlo además cualquier duda que tengáis poneros en contacto con nosotros e intentaremos solucionarlos y recordar darle a like y si compartís la leche sin más comenzamos buenos días chicos en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hago el reservado para meter las mallas de pva para el carfishing entonces sin más empezamos bueno chicos pues aquí tengo a mi mejor ayudante de casa es la que me va a ayudar a hacer la mezcla vale entonces a ver empezamos a echar un poco de atrayente que es colorante también un poquito para darle un poco de iluminación a un poquito rojo es para darle un poquito de iluminación debajo del agua a lo que es cuando se vaya descomponiendo luego le pondremos también el otro atrayente que es de la marca capperland que es para específico para la carpa la verdad que va bastante bien yo más o menos siempre he hecho un vaso de cada vez y más o menos he hecho la cantidad de todo parecido luego para que compacte un poco le pongo harina harina de maíz fina vale porque al juntarse con lo demás le da un poquito más de consistencia a la malla y luego pues un poquito de micropeles a llegar a esta ocasión elegido los amarillos y los micropeles normales de hollywood de toda la vida que son los pequeñitos y luego tengo aquí un poquito de elástico que me sobró del otro día pues cuando tengo elástico se lo he hecho porque va fenomenal eso es y para cuando se vaya deshaciendo toda la bolsita también me gusta echarle así consigo que se vea un poquito es al piste de pájaro con un poquito de sopa entonces ahora iremos removiendo vale lo iremos todo removiendo para juntarlo bien porque tenemos que pensar que la malla pva se deshace al llegar al agua entonces lo que es la mezcla la tenemos que ir dosificando el agüita pero nada muy poquito a poco para compactar un poquito la masa pero sin llegar a que la misma masa haga un poco de humedad que tenga humedad simplemente para que se prensa un poquito pero que no llegue a mojar la malla así teniendo un ayudante como yo la verdad que se hace mucho mejor y así y poquito a poco poquito a poco hasta que esté todo bien que tenga su consistencia bueno chicos pues ya está la consistencia hecha vale para que veáis se queda una pelota pero que se reviene se rompe con facilidad con mucha facilidad cuando se deshaga la malla haga una nube abajo y que solido en realidad sólo se quede los halibus que tenemos vale pues ahora os explico cómo se hace la malla y nos tenemos que ayudar con una cucharita mejor que lo hacemos todo más cómodo y según lo grande que la queramos hacer se mete más o se mete menos nos ayudamos con el prensador para que salga una malla a mí no me gusta hacerlas muy grandes porque luego a la hora de lanzar siempre frenan un poco el balance y total si ya tenemos el cebadero bien hecho es simplemente para que se quede comida cerca de de nuestro anzuelo vale entonces una vez que lo pensamos lo vamos sacando sacamos ya el prensador y a la que llegamos aquí lo que tenemos que hacer sacar más malla que no pasa nada y anudamos si hubiéramos hecho el receba este con mucha cantidad de agua ahora mismo la malla se nos iría rompiendo pero como hemos echado más o menos una cantidad justa pues ya no se deshace se corta y luego en la punta del canuto volvemos a hacer otro nudo para que se nos quede el comienzo para hacer la siguiente malla ya esto os recomiendo siempre después de hacer cada cosa cada cada igual a su cobijo porque luego cualquier cosa siempre se pierden cosas o se caen se rompen entonces no ves así se quedaría lo que es la malla entonces la rececha yo personalmente la cojo y la meto por el y así ya esto a la hora de lanzar así se quedaría en el fondo con que nada chicos espero que os haya valido y que pesquéis mucho buena pesca bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y recordar suscribiros al canal con ello nos ayudáis a mantenerlo y si además le dais a like y compartís muchísimo mejor buena pesca